de la mañana que se originan desde Santa Cruz, Huatulco. Gracias por estar en esta sintonía, y hoy vamos a compartirles mucha, mucha información de lo que se ha presentado en las últimas horas. Estos resultados que nos dan las autoridades de este fatal accidente que se presentó en la carretera, en la supercarretera, que comunica a México con Oaxaca a la altura de este tramo de Miahuatlán. Vamos a platicarle también de todo lo que se ha vivido en las últimas horas a consecuencia de las lluvias. Quédese con nosotros, tenemos mucha, mucha información. Mi nombre es José Velasco, y les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre de todos mis compañeros que integran este gran equipo de trabajo de la voz de la mañana que aquí comienza. Vamos directamente con mi compañera Rebeca Luna Jiménez, que nos presenta el panorama, cómo amanece Oaxaca esta mañana. Rebe, muy buenos días, te saludo. Pepe, buenos días, buenos días al auditorio, informarte que de manera oficial, el saldo del accidente en la supercarretera Oaxaca, Coacnopalam, fue de dieciséis personas muertas y treinta y una lesionadas, en su mayoría migrantes de Venezuela, y algunos, pues, algunas personas de origen oaxaqueño. El accidente se registró la madrugada de ayer martes, y entre un tráiler con un autobús sobre la autopista Coacnopalam, Oaxaca, en el kilómetro noventa y uno más ochocientos cincuenta. Déjame informarte también que muchos de los heridos están en estado crítico. Muchos de ellos están hospitalizados en Tehuacán, hospitales, los socomios. También informarte, hoy podrían continuar los taxistas movilizándose, como lo hicieron ayer, ya que activaron bloqueos en diversas partes de la entidad, en Puerto Escondido, Uxtlahuaca, Pinotepa Nacional, en Santa Rosa, en la ciudad de Oaxaca, también en Cojocotlán hubo algunas riñas con la inconformidad del pirataje y problemas con la Secretaría de Movilidad y Vialidad. Te comento, Pepe, que para este miércoles, en muchas escuelas, la mayoría inician las inscripciones a niños y jóvenes para que el próximo fin de semana, pues, se haga, se realice el texto correspondiente después de estas inscripciones. Sin embargo, la sección veintidós ha informado cuatro días de paro del jueves al domingo, o sea, del treinta y uno de agosto al tres de septiembre, por lo que activarán esta jornada de lucha nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entre las demandas está la defensa de la educación pública y el empleo por la abrogación de la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador, el SICAM y el SICAM, la, bueno, en este caso, la cancelación de la incorporación de la, de JETI al INPI, entre otras peticiones. Cabe recalcar que el próximo lunes ya se presentan a la, a las escuelas, pues, los niños en Oaxaca, Pepe. Este es el reporte que te tengo de esta mañana. Y vamos también con información de mi compañero Rigoberto López Alcántara, que nos tiene más sobre esta situación que ha llamado poderosamente la atención. Rigo, te saludo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días en esta mañana ya de miércoles a media semana. Vámonos directamente a la información. Bueno, pues, resulta que, pues, los migrantes siguen pasando el territorio oaxaqueño, vienen de Sudamérica, Centroamérica, y esto nos expresa su experiencia, Edwin, que viene de Venezuela. Este es Caracas, distrito capital, y bueno, me dirijo hacia, hacia los Estados Unidos. ¿Cómo les ha ido la situación? Bueno, no se nos ha hecho fácil, pero bueno, siempre vamos en pie luchando. ¿Qué tiempo ya lleven desde Caracas? Eh, tres meses. ¿Tienen familiares o cómo van para estar aquí? No, tengo amistades. ¿Pues solo con quién vienes? Ando con mi tío. ¿Duermen, comen, cómo les ha ido? Bueno, nos toca como estamos ahorita, pues, nos toca, cuando ya nos quedamos sin recursos, nos toca, bueno, sobrevivir, pues, en la calle. ¿Por qué dejan Venezuela a su país? Por la situación que está nuestro país, por, este, la dictadura. Venezuela está pasando por, ahorita, por un mal momento, y por eso, bueno, la mayoría de nosotros tenemos que ver el país. Muchas gracias. Sí. ¿Usted tiene mucho petróleo? Sí, a pesar de eso, imagínese usted. ¿Tu mamá, tu papá? Eh, bueno, mi mamá está en Venezuela, mi papá falleció ya, pero mi mamá está en Venezuela. Oye, ¿cómo les ha tratado aquí el Oaxaca, los oaxaqueños a ustedes? Gracias a Dios, nos han tratado bien, y he compartido con muchas personas muy buenas, y bueno, gracias a Dios, que hasta. Bien. Pues, allá está, y sobre todo, que muchos oaxaqueños, le damos, apoyamos, pues, a estas gentes que realmente, pues, necesitan el apoyo, tienen desde Sudamérica, y ya tienen más de tres meses en territorio, y esto, pues, provoca serios problemas de su comida, de todo lo que hacen. Por otro lado, Pepe, audiencia, ayer fue de protesta, ya en el Palacio de Gobierno, una vez más, el MUL, está exigiendo justicia, porque siguen las emboscadas, los enfrentamientos, los asesinatos, así lo afirmó Octavio de Jesús Martínez, dirigente de esta organización. Este ultimátum, porque no vemos resultados, desgraciadamente, este, hemos tratado de pedir audiencia con el fiscal general del estado de Oaxaca, y ha hecho caso omiso. Hemos pedido que gire las órdenes de aprehensión en contra de las personas identificadas, y aún así, no hay ningún tipo de orden de aprehensión. Entonces, en el MUL, y a través de la Asamblea General, en la data que tenemos en la región, Ricky, se determinó dar este ultimátum de cinco días naturales para poder tomar acciones. La primera acción es solicitar que renuncie el fiscal general del estado de Oaxaca, por su falta de capacidad de poder implementar lo que son las detenciones de las personas que están provocando los asesinatos ahí en esta región. Pues están solicitando ya la renuncia del fiscal general y del secretario de Seguridad Pública. Pepe, finalmente le hacemos las recomendaciones, ayer un fatal accidente entre lo que es Meahuatlán, Tehuacán, la autopista, varios muertos, varios heridos, inclusive venían varios centroamericanos, sudamericanos, y algunos paisanos. Así que, por favor, nosotros desde aquí le hacemos ese llamado a tomar precaución manejando las carteras federales y la autopista. Pepe, el reporte, buenos días. Fíjese usted que la cantidad de personas que perecieron en este accidente, pues aún no ha sido precisado, sigue en aumento, pero vamos a escuchar lo que ayer dijo en conferencia de prensa, y al término de esta conferencia, el secretario de gobierno, Jesús Romero López. Los primeros reportes que se tienen es que en su mayoría eran ciudadanos extranjeros de origen venezolano, de distintas edades, algunos ciudadanos mexicanos oaxaqueños, se tienen contabilizados hasta este momento treinta y treinta y cinco lesionados, doce cuerpos en calidad de no reconocidos, y una mujer de cuarenta años de origen venezolano que falleció cuando era trasladada prácticamente al ingresar a un hospital. Quiero decir que el número de doce fallecidos es una cifra por ahora conservadora, por las labores que se están realizando de parte de la Guardia Nacional para el rescate de las víctimas. La verdad es que el autobúsqueda en condiciones críticas frente al otro vehículo, se tiene conocimiento, no se ha confirmado, pero se tiene conocimiento que el chofer huyó del lugar, y ya en el lugar se encuentran elementos de la Guardia Nacional, personal de Cactufe, y la Fiscalía está integrándose en este momento para el adelantamiento de los cuerpos. Pues muy lamentable esta situación, ya he solicitado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal, nos informe respecto de la póliza vigente del seguro de viajero y las conexiones del autobús. Bueno, vamos con información local, ayer también se celebró a todos los bomberos en el estado de Oaxaca, el país y en el mundo, y en el caso particular de San Pedro Pochutla, los bomberos del Pochutleco hacen una labor muy destacada, muy importante. Vamos con este reporte de mi compañera Patti Pacheco. Hola, ¿qué tal? Pepe Velasco Auditorio, muy buenos días, un excelente miércoles para todos los seguidores de esta plataforma digital. El día de hoy les informamos que después de una década de luchar a contracorriente por la falta de apoyos y de transitar un duro trayecto para equiparse y hacerse de una estación digna, hoy los integrantes del Cuerpo de Bomberos del Pochutleco pueden decir con orgullo que han conseguido un invaluable respaldo ciudadano que les ha permitido mantenerse sin bajar la guardia, con al menos 5 mil servicios prestados en varios municipios de la región y luego de concretar gestiones ante gobiernos y entes de la sociedad civil con los que han conseguido vehículos de emergencias, ambulancias, equipo, insumos médicos, combustible, los apagafuegos celebraron su día en medio de muestras de respeto a su labor y con la certeza de que la solidaridad y empatía les ha permitido mantenerse a pesar de altas y bajas al servicio de la sociedad. Escuchemos a Roque Pineda Ruiz, comandante y fundador de Bomberos del Pochutleco. Una de las motivaciones de nuestro equipo de trabajo es que nuestros compañeros en primer lugar se han mantenido ahora sí firmes en su labor y sobre todo pues a 10 años no hemos bajado la guardia para Pochutla ni para Tonameca y vecinos que nos andan de la área, Huatulco, a veces nos piden también el apoyo y allá vamos ¿no? Pero si los logros que hemos logrado pues tú sabes muy bien que empezamos desde cero con una ambulancia y una pipa que nos dio el señor Enrique Enzaldo en ese tiempo que ya iba de salida, posteriormente compramos una ambulancia que está en reparación o que hoy nos la iban a entregar desde el cambio de motor y la verdad este posteriormente vino la ayuda de los canadienses con un carro bomba y una Ford Ranger que también nos costó de veras este pero vale la pena haber luchado y estar perseverante en esta situación y a 10 años pues también logramos con la doctora la licenciada Saimi el proyecto que se realizara la base de bomberos, el edificio que ahorita está a un 50% porque ya se terminó la base, la primer planta ¿no? y estamos continuando con la segunda y para diciembre probablemente ya se termine porque así quedamos con el nuevo presidente que quedó con Roberto Cabrera García y él vino acá y se comprometió de que no pueden dejar ahora sin construcciones inconclusas. De su creación los rescatistas se constituyeron como voluntarios dentro de una asociación civil, su probada efectividad en la atención de emergencias de todo tipo les ha granjeado el respaldo económico de los ayuntamientos de Pochutla y Santa María Tonameca quienes les otorgan apoyos mensuales simbólicos y con diversas gestiones se han hecho de una pipa, tres ambulancias, carro bomba y un vehículo de reacción inmediata, estos últimos con la cooperación de bomberos canadienses y aportaciones civiles. La agrupación ha ocupado desde su aparición un espacio comunal a un costado de la carretera federal 200 y debido a que carece de condiciones óptimas y de seguridad así como de funcionalidad desde hace dos años con el impulso de la exedil y ahora secretaria de turismo Saimi Pineda Velasco se inició con la edificación de una estación que está ubicada precisamente aún en un predio aledaño y que será entregada ya acondicionada para el mes de diciembre de este año. Roque Pineda explica que a lo largo de una década han prestado poco más de 5 mil servicios en la ocurrencia de incendios, accidentes de auto, derrape de motocicletas, contención de reptiles, abejas y de forma particular en el apoyo ante desastres naturales como huracanes, sismos e inundaciones. Ante la inestabilidad en su remuneración económica y dado que dependen sólo de aportaciones, actualmente el pochutleco cuenta con 12 integrantes activos, 5 por turno y voluntarios que llegan en guardias nocturnas o fines de semana. Para Pineda Ruiz lo ideal sería contar con salarios fijos para poder aumentar el número de elementos que puedan apoyar una mayor cantidad de contingencias, aunque considera que incluso con los que ya prestan su servicio, lo más importante es seguir firme, convencidos y orgullosos porque nuestro trabajo, dijo, no representa. Hasta aquí la información de miércoles, que pasen todos un excelente día. Participa en la séptima carrera Urban Race Guatulco dos mil veintitrés, este próximo veintisiete de agosto, como parte del quince aniversario de Panorama del Pacífico, en las categorías de atletismo libre, máster, veterano, femenil, varonil y carrera recreativa en el parque ecológico Rufino Tamayo. Premio a los tres primeros lugares de la carrera de competencia. Además, rifa sorpresa a los participantes de la carrera recreativa. Corre, trota y camina. Kit a los primeros cien en inscribirse, playeras y números. Además, medallas a los primeros cien en llegar a la meta. Inscripciones en la óptica panorama del interior de Plaza Soriana Aguatulco. Mayores informes a los teléfonos nueve cincuenta y ocho, cien ochenta y seis setenta y siete, y nueve cincuenta y ocho, cien ochenta y dos cincuenta y uno. Cumple un reto más en el deporte, por un mejor parque ecológico. Séptima carrera Urban Race Guatulco dos mil veintitrés. Hablando precisamente de los traga humo de estos heroicos personajes que integran nuestra sociedad, vamos a compartirle también este reporte de mi compañera Ivette García Cujo. Hola Pepe, buenos días, saludos cordiales a los amigos de las redes sociales. Desde tu espacio de información queremos hacer un reconocimiento a las y los bomberos por su importantísima labor que hacen todos los días, especialmente al cuerpo de bomberos del municipio de Santa María Huatulco, que con gran corazón arriesgan sus vidas para brindar su vocación de servicio y trabajo en equipo a la ciudadanía de Huatulco. Enviamos un agradecimiento especial a las mujeres y hombres que no sólo apagan incendios, sino que además realizan otras funciones de salvamiento que en ocasiones ponen en peligro sus propias vidas. Miles de felicitaciones para ellos por su día que se celebró el día veintidós de agosto y como un merecido homenaje les compartimos el audio de la bombero Carla Ramírez que logramos por medio del periódico Imagen de Huatulco el año pasado. Mi nombre es Carla Ramírez, soy bombera de protección civil y bomberos de Huatulco, es un trabajo muy bonito, llevo trabajando aquí un año, me gusta mucho este trabajo porque es un trabajo muy humano, estamos al servicio de la comunidad las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, he aprendido muchas cosas aquí y siempre estamos al servicio de la comunidad, entonces es un trabajo que yo aprendo mucho y que disfruto también. Vamos ahora con información de mi compañero Raúl Laguna que a esta hora de la mañana está con nosotros también en este enlace informativo, adelante Raúl muy buenos días. Muy buenos días Pepe Velasco Auditorio, te comento que una persona de la tercera edad se ahogó en cicatela, convulsionó mientras nadaba y sus acompañantes no se percataron de su estado de salud hasta que fue demasiado tarde, el hombre identificado con el nombre de Miguel de setenta y tres años de edad, perdió la vida en una de las playas de Puerto Escondido y fue rescatado por elementos salvavidas de la Cruz Roja Mexicana, sin embargo al no presentar signos vitales fue trasladado para la realización de la autopsia respecto a su estado de salud previo al accidente, la familia del hombre no emitió mayores declaraciones, mientras que las autoridades únicamente dieron aviso de lo ocurrido en la playa que ha presentado fuertes corrientes en las últimas semanas, como medida de precaución para los turistas de la Secretaría de Marina, recomendó seguir las indicaciones de las autoridades playeras y guiarse por el color de las banderas para saber si la zona visitada es segura para nadar, siendo las banderas amarillas y rojas las que definen el fuerte oleaje y la prohibición de ingresar al mar por condiciones marítimas o meteorológicas. Y por otro lado, pues el problema del taxi, del taxismo en Puerto Escondido continúa, choferes y concesionarios de diversos sitios de taxi de destino turístico, pues activaron la mañana un bloqueo en el crucero hacia el acceso del aeropuerto internacional de Puerto Escondido, sin embargo, más ahora más tarde, pues desalojaron la vía federal con el apoyo de sus unidades, pues los manifestantes mantuvieron cerrada la carretera federal costera 200, Puerto Escondido, Pinotepa Nacional, frente al aeropuerto internacional, lo que mantuvo interrumpida la circulación vehicular en ambos sentidos de esta vía federal transportista de sitios de taxi de Puerto Escondido, mantuvieron pues este bloqueo en el crucero, en el acceso del aeropuerto internacional, pues los manifestantes eran los transportistas que pedían respuesta a la conformación de un nuevo sitio de taxis denominado Bahía Principal, perteneciente a la demarcación de Santa María Colotepec. Alberto Baños, presidente del sitio de taxi de Puerto Escondido, denunció que los nuevos taxis iniciaron operación sin contar con una concesión para brindar el servicio de transporte pública. Dijo que los compañeros de Colotepec entraron así nada más, sin nada, sin permisos, sin placas, sin una concesión, pues solamente con el pago de un estudio de factibilidad que se hizo en diciembre del año pasado, pues el dirigente de los taxistas aseveró que curiosamente ninguna autoridad sabe sobre la circulación de la nueva flotilla de taxis. En ese sentido, demandaron también a las autoridades de vialidad en el estado, actúen conforme a lo establecido a la ley y se detenga la circulación de las unidades de este nuevo sitio de taxis. Pues ante el caso omiso de las autoridades correspondientes, el grupo de choferes y concesionarios, pues retuvieron en el día de antier tres unidades del sitio de taxis, las cuales fueron enviadas al corralón en respuesta a los taxistas del nuevo sitio de Bahía Principal, encerraron seis unidades del sitio Puerto Escondido sobre la calle del Morro en Playa Cicatela. Pues los manifestantes señalaron que de no tener respuestas a sus demandas, intensificarán sus propuestas en las próximas horas, por lo que se descartan bloquear, no bloquear pues otros accesos a Puerto Escondido. Pues esperemos que la autoridad pues tome cartas en el asunto. Es la información que tenemos para la voz de la mañana, Raúl Laguna. Recuerde que la salud es cosa seria. El doctor Érico Briones y la doctora Rebeca Pizarro Quevedo le acompañan para cuidar y recuperar su salud. Ellos son médicos titulados y certificados con experiencia en cirugía general. La tienen con un alto sentido de responsabilidad y respeto para darle un trato adecuado. Sus diagnósticos son correctos. Realizan previamente un estudio del padecimiento que usted tenga para brindar el tratamiento adecuado. El doctor Érico Briones es médico cirujano, especialista en pie diabético, con un amplio sentido de responsabilidad para lograr el salvamento del pie diabético, tratamiento conservador del pie diabético, pie de riesgo, manejo de heridas, úlceras por presión, quemaduras y curaciones. Y la doctora Rebeca Pizarro Quevedo le ofrece la salud de la mujer, colposcopía, manejo conservador por el virus del papiloma humano, ultrasonido y todo lo que la mujer necesita para conservar su salud. La salud de la mujer atendida por otra mujer. No lo piense más, llame al nueve cincuenta y uno ciento cincuenta y uno sesenta y uno setenta y tres y nueve cincuenta y uno ciento cincuenta y uno sesenta y uno setenta y uno, agende una cita con el doctor Érico Briones y la doctora Rebeca Pizarro Quevedo. Ellos la atienden en la central médica Huatulco, en la calle Flamboyant, número doscientos cinco, a unos cuantos pasos del parque central de la Crucecita. Dos de la mañana. Iniciamos con la información local, el presidente municipal de Santa María Huatulco, José Hernández Cárdenas, confirmó que el próximo veintisiete de agosto llegará el primer crucero de la temporada dos mil veintitrés. Esperamos la llegada de más de treinta embarcaciones de gran calado, dijo el munícipe, al presentar el resumen de actividades. Esto es lo que comentó el presidente municipal de Santa María Huatulco. Ya estamos por tener pues el arranque de lo que es la temporada de los cruceros. De hecho, este veintisiete de agosto ya llega el primer crucero al muelle que tenemos en la valla principal de Santa Cruz Huatulco y con ello pues se espera un total de arribos de un poquito más de treinta y dos, treinta y cuatro, treinta y cinco cruceros hasta este momento que ya están programados, pero puede haber también quizás un poquito más de ese número de cantidad de cruceros. Hay que poner mucha atención porque los cruceros no sólo benefician a las empresas concesionarias que hacen el recorrido a estos cruceristas. También beneficia a los restauranteros locales, beneficia a los propios taxistas y a otros compañeros operadores de camionetas turísticas o guías que son de la norma cero ocho, norma cero nueve, para que puedan conocer diferentes atractivos entre ellos, por ejemplo, uno de los principales productos turísticos que hay para los cruceristas y que de los más importantes a nivel internacional, así ojo, a nivel internacional, es la observación de las aves que se hacen aquí en nuestro municipio, en nuestro destino turístico de Guatán. Y en Santa María Tonameca, el presidente municipal César Ruiz Gutiérrez dio el banderazo de inicio de la obra de rehabilitación del sistema de agua entubada en la comunidad de La Ribera. Esta acción se lleva a cabo en coordinación con el comité de seguimiento de la infraestructura afectada por el huracán Agatán, obras prioritarias designadas en la asamblea comunitaria, en coordinación con el comité de seguimiento que encabeza Rubí Nancy Ruiz Ramírez. El acompañamiento y la participación de los pobladores y del representante municipal Prisiliano José Villanueva permitieron que estas acciones se sigan ejecutando de manera prioritaria en favor de las personas que fueron afectadas por el paso del huracán Agata. Todo esto con el apoyo económico otorgado por la Secretaría de Bienestar en su segunda etapa. César Ruiz Gutiérrez saludó a todos los ciudadanos que se dieron cita en este encuentro. Y en San Pedro Pochutla durante la mañana de ayer se llevó a cabo en la ludoteca El General, ubicada en el interior de la Casa de la Cultura profesora Petra Valle, el taller de prevención en el abuso sexual infantil instruido a las y los pequeños a través de juegos lúdicos y una obra de teatro con marionetas y pláticas preventivas. Se escucharon sus dudas e inquietudes. Estas actividades estuvieron a cargo de la directora de la unidad de prevención del delito, Marta Isabel Mora Rodríguez y la licenciada Leslie Noemí Martínez Valle. De igual forma, los asistentes agradecieron la colaboración del licenciado Diego Enríquez Ordóñez Ventura, coordinador de bibliotecas públicas de San Pedro Pochutla. Con estas acciones, el gobierno municipal de Pochutla reafirma su compromiso de prevenir el delito o cualquier tipo de violencia contra las niñas y niños, dijeron los organizadores. En tanto que en Pluma Hidalgo se avanza en el proceso de adquisición de la maquinaria acordada en la asamblea de seguimiento de las obras que se van a realizar con los recursos extraordinarios, el presidente municipal David Aguilar Velázquez nos comenta sobre la maquinaria que ya ha sido adquirida. Con el dinero que mandó el presidente de la república con la nueva segunda etapa del huracán Ágata, se ha comprado hasta ahorita una retroescarbadora, un volteo, una motoconformadora, una ambulancia y dos camionetas Nissan, una de doble cabina y una de una cabina que son propiedad municipal. Y también decirte que a principios de nuestra administración, como no recibimos ningún vehículo, nada en que movernos, compramos una patrulla. Actualmente el municipio cuenta con siete unidades completamente nuevas. Además, de igual manera, se trabajan en las acciones para la reparación de la carretera Huatulco-Pluma-Hidalgo. Así es, ya están empezando a llegar, ya tenemos coordinación con el sobrestante de la carretera, ya tenemos coordinación con ellos, gracias al amigo Pepe Hernández de municipio de Huatulco, también que hemos trabajado. Recuerde que en Carnicería Ruiz contamos con un extenso surtido en carne de res y de cerdo, tazajo, bistec, chorizo, carne molida, chistorra, carne al pastor, todo lo que ustedes necesiten para llevar a su casa o a su negocio. Recuerde que estamos a su servicio en nuestras sucursales en Bahías de Huatulco, calle Huarumbo, doscientos cuatro, y en Huarumbo doscientos diez, si usted lo que quiere es carne de pollo. En Pochutla, estamos en avenida Lázaro Cárdenas y número frente a Roga, y en Puerto Escondido, en Tercera Poniente, número seiscientos tres, en el sector Juárez. Desde Puerto Escondido hasta Huatulco, también Carnicería Ruiz le ofrece el servicio de mayoreo para que usted lleve a su hotel, restaurante, fonda, taquería o cualquier negocio que usted tenga. En Bahías de Huatulco nos puede llamar al nueve cincuenta y ocho ciento cinco catorce noventa y uno o al WhatsApp nueve cincuenta y ocho seiscientos ochenta y ocho veintidós veintiocho. En Pochutla, teléfono y WhatsApp nueve cincuenta y ocho ciento dieciocho noventa y siete treinta y seis, y en Puerto Escondido nos puede marcar al nueve cincuenta y cuatro ciento treinta y seis ochenta y siete diez. Estamos de lunes a domingo de seis de la mañana a cinco de la tarde. Somos Carnicería Ruiz. Y este fue el ambiente que se vivió en Punta Colorada, en Puerto Escondido. Encuentido de la tarde. Somos Carnicería Ruiz. Y este otro sistema renovable. archivo de la tarde. Somos Carnicería Ruiz. Y este el año no recueve en Tierra. Somos Carnicería Ruiz. Y este fue el ambiente que se llamaba a la tarde. Somos Carnicería Ruiz. Y este es el primer atrib numerous de las personas que se movimentaron en el ¡Suscríbete al canal! Para la atención y caída de ramas y arbustos sobre las líneas de conducción de energía eléctrica, algunos sectores de la población quedaron momentáneamente sin este servicio. Y las lluvias registradas. En la rehabilitación de esta infraestructura dañada por el huracán Ágata, vea usted las peripecias que tuvieron que realizar algunos conductores de vehículos y algunos transportistas para subir esta pendiente, porque los trabajadores de esta obra hicieron el riego con agua del propio río que ocasionó lodo en la tierra que se ha acumulado por la carga vehicular que se registra de lado a lado. Una obra pues que va avanzando a pasos muy, muy lentos. En el Día del Bombero, el gobernador Salomón Jaracruz entregó placas de pecho y equipos de protección a nuevos elementos del Cuerpo de Bomberos. Escuchemos. En el marco del Día Nacional de las y los Bomberos, el gobernador del Estado Salomón Jaracruz entregó placas de pecho y equipos de protección personal a 29 elementos que finalizaron el curso básico de formación bomberil y reconoció el valor, entrega y patriotismo con el que el heroico Cuerpo de Bomberos del Estado desarrolla la noble labor de servir y proteger al pueblo oaxaqueño. Durante el acto realizado en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal refrendó su compromiso para impulsar los servicios que brinda esta corporación en beneficio de las y los oaxaqueños, en situaciones de emergencia como incendios, rescates terrestres y acuáticos, daños por eventos climáticos, control de abejas o emergencias hospitalarias, entre otros. En ustedes se resume la antigua premisa que dice, hacer el bien sin mirar a quien. Por ello, ustedes tienen el cariño y el respeto y la admiración de todo el pueblo de Oaxaca. Nuestra primavera oaxaqueña necesita de ustedes para poder construir y estar preparados ante algún incidente. Jara Cruz señaló que la reciente apertura de la estación de bomberos en el municipio de Matías Romero fortalece los servicios de emergencia en la región del Istmo de Tehuantepec y brinda mayor seguridad a las comunidades en el corredor interoceánico a través de elementos capacitados. En proveedora de queso y quesillo San Rey, le ofrecen quesillo semidescremado, quesillo doble crema, quesillos de aro, cuajada, crema líquida del Istmo, jamones empaquetados food, salchicha food, jamones económicos rebanados y más la calidad y precio nos distinguen. Atendemos los pedidos, todo atendido por su amiga Gladys Reyes. Contamos con servicio a domicilio, solamente tiene que llamar a los teléfonos 971-264-7536. Aquí lo tiene en pantalla, y 958-109-5042. Nuestra amiga Gladys le lleva a domicilio lo mejor del quesillo, quesillo de mayoreo, por ejemplo, 100 pesos el kilo, medio mayoreo 105 el kilo, menudeo 110 el kilo, salchicha al mayoreo 23 la pieza, jamón de pavo al mayoreo 36 la pieza, quesito al aro mayoreo 22 la pieza, medio mayoreo 23 la pieza, en menudeo a 24 la pieza. Nos ubicamos en la calle Matamoros Sin Número, en el barrio La Poza, en la colonia Centro, en Santa María Huatulco. Así es de que, pues no deje pasar esta oportunidad y lleve a su familia la comida, el alimento de excelente calidad. Qué rápido se nos ha ido el tiempo, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión a través de las redes sociales. Recuerde que estamos todos los días haciendo este esfuerzo informativo. para que usted esté bien informado de lo que acontece en Oaxaca, México, el mundo y aquí, por supuesto, en nuestra región. Pero no queremos dejarlos sin el punto amable, lo que circula en redes sociales. Y queremos que le deje, pues, un toque de buen humor a su día, miércoles, ombligo de semana. Gracias a nombre de todo el equipo que hace posible La Voz de la Mañana. Mi nombre es José Velasco, que la pase muy bien y que tenga usted un magnífico miércoles. Evidentemente la sensación con la que está generándose este tipo de cosas acá ha complicado un poco la seguridad del sector y también de lo que hoy en día se puede considerar, sí, y es bien.